Mateo 19. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente, y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo varón niembra? Y que dijo, ¿por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre dicenle, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díseles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio dicenle sus discípulos. Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son como estos es el reino de los cielos y, después de imponerles las manos, se fue de allí. En esto se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos cuáles. Le dice él. Y Jesús dijo, igual no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, igual honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dísele el joven, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven, y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entré en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían, Entonces ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros.